Fútbol en Siloé, fútbol en el Plumón Ecológico del Río Penal, fútbol en el Torneo del Calvo. Hoy domingo, 29 de mayo de 2012. Gol, por un lado. Parece que esto es una recocha porque el Torneo del Calvo le ponen la malla y no hay malla. Ahí fue gol pero no se vio por... no quedó la bola porque no hay malla.